La región de Coquimbo, una de las más biodiversas de nuestro país, se ha visto enfrentada hace años al cambio climático y a la crisis hídrica. En ese contexto, la Corporación Nacional Forestal ha sostenido un trabajo colaborativo junto a las comunidades agrícolas de la zona, las que representan un 25% del suelo de la región. Esta región viene hace muchos años con una condición de sequía bastante extrema, inmersa en un proceso de aridización, que justamente genera un desafío para quienes habitaban en el territorio para poder permanecer en él. Ha sido urgente innovar en los diseños de plantación, generar nuevos métodos para la sobrevivencia de las especies, los cuales consideren el escenario de la escasez hídrica del territorio. En ese sentido, han sido fundamentales las obras de conservación de agua y suelo y la plantación por nodrizaje y nucleación. Es una innovación que empezamos a realizar como departamento en la plantación para poder salir del estándar cuadriculado de una plantación convencional. Para poder realizar el tipo de plantación, nosotros igual leímos toda la bibliografía asociada a nodrizaje que hace normalmente el ecosistema. La semilla no crece en un terreno desprovisto de vegetación, sino que crece al lado de otro arbusto, al lado de la sombra de otra especie. Entonces, eso es lo que se quiso imitar con este tema de tipo de plantación. Así que, en verdad, ha dado harto buenos efectos. El impacto positivo que han tenido estas acciones lo podemos observar en el trabajo desarrollado en la comunidad agrícola de Rego, en Conbarbalá, donde fueron plantados más de 200 ejemplares entre distintas especies nativas. Y luego de tres años, se observan plantaciones que sobreviven por sobre el 90%. Gran contraste con el 75% de mortalidad que habían registrado años anteriores. La falta de agua ha generado que la migración campo-ciudad se intensifique, ya que dificulta las labores productivas de comuneras y comuneros, afectando el bienestar de las personas. El trabajo con la sequía y con las comunidades es un tema muy ético. Tratamos de hacerlo lo más ético posible, como de cuestionarnos bien lo que vamos a hacer. En muchos sectores, de hecho, no estamos plantando, sino que estamos fomentando la regeneración o quizá hacemos obras que sean mucho más a largo plazo. Hemos logrado generar vínculos con distintas comunidades a través de convenios, de tal modo que la mantención de estos proyectos también sea parte de una corresponsabilidad de las comunidades, de tal modo que la inversión que hace el Estado se mantenga en el tiempo. Habitar la ruralidad constituye un esfuerzo cotidiano de las y los integrantes de las comunidades. Es por ello que CONAF busca contribuir, mediante distintos instrumentos de fomento, a la conservación de estos territorios, generando condiciones para que sea posible una permanencia en ellos. Apoyo que se materializa gracias a una estrategia de integración con otros programas institucionales y fondos regionales, así también de otros servicios como INDAP. Necesitamos hacer un uso más eficiente de los recursos, por lo cual si uno revisa todas las experiencias que hemos tenido, vinculadas también con la implementación de obras de conservación de agua, de tal modo de poder generar una restauración un poco más integral, que involucre tanto la plantación, como lo que hemos visto, pero también con acciones de conservación de agua y suelo. Y en general, hemos monitoreado y tenemos proyectos que tienen un emprendimiento y un desarrollo bastante positivo, y que nos permiten proyectar este método de trabajo a lo largo de la región de Coquimbo, porque es un poco nuestro anhelo, obviamente siempre de la mano de las gobernanzas locales.